Y fue todo muy de repente, porque de un día para el otro me enteré eso del tema de la convocatoria. Veníamos entrenando poco, con pocas horas, pero bueno, metiendo lo que uno puede y una experiencia importante con todavía mucho que aprender y a seguir metiéndole y entrenando para la próxima que haya otra oportunidad. ¿Hace cuánto que sos parte del Cordillerano? Desde que no es Cordillerano, yo juego desde que tengo 7 años más o menos, que era Jockey Club, después no sé qué otro nombre tuvo y después en 2009 o 2008 fue Cordillerano, así que desde los 7 años en el mismo club. Bueno, y te dio esta posibilidad, ¿no? Gracias a tu esfuerzo también, de estar ahí a un pasito nada más. Lo bueno es que sabes que las oportunidades se dan otra vez, así que hay que seguir trabajando. Está en cada uno las ganas, el esfuerzo que le ponga, la actitud de cada uno, si es lo que quiere o los objetivos que tenga para cumplir. Y bueno, vamos a ver qué sale, qué puede hacer uno para cumplirlos. Bueno, viene un pequeño receso y hay que seguir trabajando. Olvídate, sí, hay que seguir metiéndole, como siempre, más, más. ¿Hace falta este tipo de torneos? ¿Hace falta un poco más de actividad en la zona? No pensando ya solo en Bariloche, sino acá también. Y está bueno también por jugar con equipos distintos que vienen de otros lados, de Sarmiento, de Vigornia vienen, así que está bueno y lo tenés acá cerca y suma, todo suma. Es como son entrenamientos y divertirse, que es lo más importante del juego. Bueno, el hecho de haber estado integrando esa terna tan importante, con esta posibilidad tan importante, ¿te dejan en lugar de privilegio, te exigen más adentro de la cancha ahora? Y no creo. A veces uno solo, sin pensar, inconscientemente se pone presión, pero no creo. Sigue siendo lo mismo y uno siempre intenta dar lo mejor y eso se sabe. A veces las cosas salen, a veces no y hay que seguir, no queda otra.